Hola soy Rurro y estamos en la review del pack de altavoces Philips SPA5300 Unos altavoces muy buenos y de una relación calidad-precio inigualable Los podéis encontrar por 4 euros de 65 euros, más o menos entre 60 y 70 euros Más o menos, depende de donde los compréis, si os compréis a segunda mano, me gustan 40 euros Pero bueno, ya veréis que pagar entre 60 y 70 euros por esto me parece mucho la pena, porque son increíbles Os voy a hablar un poquito de estas preciosidades que ofrece Philips Voy a decir un poco las características por encima, si queréis más concretas las podéis ver en la web de Philips Este pack de Philips, el Philips SPA5300, cuenta con dos altavoces pequeños, por si decirlo pequeños entre comillas Lo que lo veis más o menos comparado con mi mano, en el video se ven un poco más pequeños Pero bueno, pesan bastante, parece que no, pero pesan Hay que contar con dos altavoces pequeños, de 50W cada uno O sea, en total 100, y un subwoofer pequeñito, de idea de que es pequeño nada, es bastante patata grande Aunque es cierto que estos subwoofer son bastante más grandes Este comparado con otros es bastante pequeñito Dentro de lo que cabe Pero es un subwoofer super potente Refrado en los bajos Creo que tenía 50W también el subwoofer Aunque no lo recuerdo ahora muy bien Y también trae aquí un... Un regulador de volumen, ¿vale? Es curioso porque... Aquí no sé si... A ver... Si os fijáis, aquí tiene el... El signo del... Del más... Aquí... Y aquí tiene el del menos Pues es curioso porque... Así se sube el volumen Y así... Se baja Curioso Eh... Cuenta con lo dicho, eh... Dos altavoces... Entre comillas pequeños, ¿vale? Eh... El subwoofer grande Y el regulador del volumen, ¿vale? Eh... En total el equipo son 100W Y bueno, pues aquí tenéis un poco la parte de atrás ¿Vale? Eh... Aquí tiene un... No sé si lo llegáis a ver... Aquí no se llega a ver muy bien Tiene un pequeño interruptor Para encender y apagar el subwoofer Eh... Aquí tiene los dos... Las clavijas para enchufar los altavoces pequeños, ¿vale? Y esto de aquí es una ruleta que regula los bajos, ¿vale? A vuestro gusto Y bueno, pues como veis aquí tiene la... La sella al aire Y bueno, aquí os voy a dejar ahora una pequeña prueba Para que váis los bajos de... Esta maravilla, ¿vale? Tieneos vamos a puesto esto por lo mismo La canción se llama Paralysis Versión Bass Booster Y bueno, yo voy a subir el... El volumen ahora cuando empieza el estribillo Esto os voy a dejar con un pequeño plano de subwoofer Allá vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a hacer la prueba del mechero, ¿vale? Para que veáis la potencia que tiene esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya veis que es bastante impresionante, ¿vale? La razón una pasada Yo me he quedado medio sordo ahora mismo Haciendo estas pruebas Y ya veis que... Se me ha caído en todo el móvil Ya veis que... Es impresionante, ¿vale? Si vais a mi Instagram Veis un vídeo que subí ayer Que puse aquí una lata de monsters De estas grandes Y puse el volumen a tope con la misma canción Y la lata se movía para adelante y para atrás, ¿vale? O sea, bastante épico Si podéis la mano en la mesa Retumba bastante Por no decir... A niveles... Especialmente... Altos en epicidad Pero bueno, eso Por ejemplo... El... Si ponéis la prueba de sonido de doble Os vais a sentir como si estuvieses en un puto cine, ¿vale? O sea, notáis como el sonido viene de un lado a otro Y la mesa... O sea... Tú retumbas, ¿vale? La mesa tiembla El suelo tiembla también Bueno, has visto que el suelo se vuelve loco, ¿vale? Y... Pues la verdad no mucho más que decir Son impresionantes Eh... Estoy súper contento con estos Esos son de segunda mano, ¿vale? Pero la verdad es que son... Increíbles Voy a dejar un poco los bajos Porque ahora mismo están muy altos Así que para hacer las pruebas Pero... Eso... Espero que os haya gustado De verdad es que os lo recomiendo muchísimo Porque son increíbles Yo estuve jugando un poco a... A Portal 2 con... Con saltavoces Y la verdad es que... Es impresionante, eh... Son... Son increíbles Y lo que os digo El precio... Eh... Brutal Y bueno, pues eso Pues espero que os haya gustado... Esta... Review Me hace ilusión, ¿vale? Y... Y... Eso... Eh... Pues... Que deciros... Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao